Tejita de zinc que se moja, las paredes son de cartones, otra de nylon, pedacito de fibro, el piso de tierra. Mi vivienda mala, que se está cayendo, con malas condiciones, no tengo recursos. Y entonces, ese terreno es mío y le di a esa señora, ese pedazo que está ahí, porque tiene cinco hijos. No he venido de nada, porque esas tienen 20 problemas. Los niños míos, tengo dos huérfanos, uno que no tiene padre, está inscrito por mí sola, y es un niño enfermo desde que nació. Tengo tres asmáticos, y los otros, como usted verá, son pequeños. No puedo trabajar para sustentarme y yo vaya. Y me dijeron que no podían atenderme, y me iban a solicitar un terreno para después comprar los materiales por vía propia, medio propio. Pero yo no trabajo, yo soy una mujer enferma, padejo del corazón. Aquí han venido delegados, han venido presidentes y todo, pero todo es cuento. Pero si esta casa estaba sucrita para techo, para piso cuando estaba la delegada, y todo eso fue cuento. Quiere decir que esto tengo que luchar yo con mi recurso propio. Donde yo consigo madera, donde yo consigo con mi chequerita, yo puedo conseguir cemento, bloco y todo. No tengo, si lo que yo gano es para comprar arroyo y frijol. Una condición es crítica porque una madre enferma con cinco niños, que no tienen padre, no tengo una ayuda, tengo que abarcarme a los vecinos. Ahora mismo con el problema del virus, ¿qué situación tenemos? Una situación difícil y tenemos que cuidarnos uno a otro con todas esas condiciones.